buenas chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí iniciando otro vídeo más estamos en la cuenta jumper chicos y esta vez estamos nosotros por aquí iniciando lo que sería un vídeo mágico en el día 200 y pico no recuerdo cuál es el pico pero vamos a tratar chicos de seguir aquí a full que vamos a hacer hoy tenemos eliminación de catapultas en nuestra cuenta jumper también y tenemos que hacerla ante la 00 así que chicos no me queda otra que vamos a salir de aquí vamos a salir de vale vamos a pasarle el king por aquí a nuestra cuenta principal mientras que este vamos listo ya está por ahí vamos a salir de la alianza vamos a tratar por aquí de eliminar y llenar un poquito ese hospital porque fíjense el hospital está casi casi lleno tenemos 167 mil de 249 entonces bueno hemos sacado una marcha por aquí y prácticamente que con la principal vamos a atacarnos esa marcha para estar pues teniendo esa oportunidad aquí de estar pues metiendo un poquito más de tropas al hospital chicos y estar sacando algunos aceleradores yo quiero saber más o menos cuántos aceleradores nos dan con la eliminación de catapultas con eliminación de catapultas de 4 que hay poca con las de 5 ya sabemos que tenemos hay una buena probabilidad pero con las catapultas de 4 también tenemos otra buena probabilidad entonces quiero saber más o menos cuánto sería esto no us yo no sé si me están pegando demasiado ya está el hospital full vamos a ver tenemos 223 mil y si chicos vale no importa que nos elimine esas marchas para ver si llenamos el un poquito el hospital aunque vale vamos a ver chicos ojalá no me haya matado tropas de una vez tenemos 249 si no hemos eliminado algunas tropas cuántas 22 mil 700 tropas vale 20 mil tropas eliminadas no hay problema pero lo más importante que tenemos que hacer aquí chicos es eliminar a tenía que sanar un poco estas catapultas porque hemos sacado catapultas chicos y prácticamente que a ver vamos a sanar aquí un día los recursos se nos van bajando eso es lo único malo que tenemos aquí así que vamos a ir bajando un poquito más por ahí los las tropas que tenemos aquí de catapulta ok entonces bueno sanamos nuestras catapultas y llenamos el a ver que nos golpeen un poquito más chicos mandamos 30 mil de otras que tengamos por ahí para estar llenando un poquito más el hospital pero de otras tropas no que no sean de catapultas para que nos salga esto muy bien a ver tenemos 216 a ver cuánto nos terminan eliminando con esto tenemos que eliminar todas las catapultas ok así que no hay problema no hay problema con las demás marchas faltan 5000 aquí vamos a sacar 5000 por favor más sacar 5000 por ahí de cualquiera para poder ok cinco mil 900 ahí mientras vamos y atacamos ok entonces la mejor manera de hacerlo es metiendo a un nodo así que yo por aquí voy a sacar las marchas voy a sacar a bueno tengo que ser con tiene que ser con la cuenta principal que tengo que hacer esto así que bueno voy a sacar por aquí nuestras marchas ya está el hospital full de nuestra cuenta jumper así que bueno yo voy a ir sacando todas las marchas por aquí que pueda para enjambrar esto ok esto van a ser por supuesto que puras catapultas las de uno no pero las de cuatro si las voy a bueno mitad de tres a ver si con las de tres también nos sirve y chicos vamos saliendo aquí con todas nuestras marchas para enjambrar esto esto va a ser fácil porque aquí prácticamente que tenemos la mayor cantidad de poder en esta cuenta entonces vamos a tener que estar ahí esté enjambrándonos un rato que hay entonces bueno ahí va la marcha vamos a tratar de enjambrarnos por aquí una buena cantidad de catapultas chicos a ver cuántos aceleradores eso sí esto no va a dar aceleradores pero de entrenamiento que hay aquí esto no nos da aceleradores genéricos ni nada de esto ahí empezamos con el enjambre a matar esas catapultas que no nos benefician y yo me imagino que juana sólo sacó catapultas vale ahí sólo sacó catapultas vamos a ver cuánto nos retribuyen aquí para no saber pierde un millón de soldados vale vale listo por aquí que no se devuelvan por completo para poder seguir aquí vamos a mandar otra vez una marcha de catapultas ya no te tres nomás o si vamos a mandarte 3.com de 4 que para ir teniendo a ver cuántos aceleradores nos han dado creo que no aquí ya no tenemos tantos aceleradores como nos darían con cuenta de 5 pero sin embargo miren chicos 2 mil 484 de 5 minutos y bastante y bastante digo yo y muchos recursos por aquí esto va a ayudar al reino a bajar un poco el poder y también tener esa probabilidad chicos de estar teniendo más aceleradores y recursos no ahí empezamos con el enjambre vamos a ver cuántos aceleradores nos dan es muy importante ahí que hagamos esto para bajar el poder y también para estar ganando aceleradores entonces chicos y la verdad es que hoy me vine con esta opción por aquí de estar ganando unos cuantos aceleradores por aquí y beneficiarnos vámonos nuevamente pero vamos a sacar otra marcha más que podemos ahí rapidito ya que podemos vamos a seguir por aquí chicos creo que a ver chicos prácticamente que creo que eliminado todas las catapultas cuanto nos han dado 2400 aquí también 2400 todo eso recurso también que lo podemos aprovechar muy importante eso porque hay personas que vienen como les digo vienen por aquí se meten en él en el taller y chicos este botón rojito con este botón rojito lo eliminan de una vez automáticamente entonces para evitarnos estar perdiendo todas esas tropas prácticamente que lo mejor que podemos hacer aquí es enjambrarnos de esta manera y nos van a dar aceleradores muy importante que nos pueden estar ayudando yo sé que para muchos esto no es nada esto es prácticamente que nos sirve de mucho pero a ver vamos a ver cuántas catapultas nos quedan en él en él en la cuestión nos quedan bueno ya no nos queda ninguna de cuatro muy importante y 27 mil para recolectar esto no hay problema que está 27 mil está 15 mil no hay problema eso lo podemos estar teniendo por ahí muy bien hecho ok entonces es súper importante que tengamos esa posibilidad de avanzar entonces ya está hemos conseguido unos buenos aceleradores fíjense que cinco mil por cinco minutos la verdad que son bastantes igual porque nos han dado esas catapultas veamos si nos han dado esas catapultas ahí a ver vale todavía tenemos catapultas de 4 no todavía tenemos catapultas de 4 así que vamos para acá rápidamente vamos a eliminar esas catapultas que tenemos ahí y vamos a enviar a alguna que alguna tropa por ahí esas 26 mil por aquí pues esto tampoco nos ha servido mucho y que mandamos un poquito más para ganar un poquito más de acelerador no es mucho pero algo es algo no entonces fíjense aquí con nuestra cuenta prácticamente que tenemos los hospitales full vamos a tener que gastar recursos algo que no me gusta gastar recursos en otras cuestiones pero son situaciones por las cuales nosotros podemos aprovechar no podemos tener esas posibilidades ahí de obtener más aceleradores para entrenar las tropas que necesitamos entonces matamos las catapultas para obtener infantería o arquería o caballería mucho menos pero también nos van a dar recursos cumplimos con el reino de eliminar todas las catapultas entonces tenemos esa situación no entonces chévere chicos yo creo que ya no tenemos prácticamente que catapultas como lo estamos viendo aquí muy poquitas catapultas y lo dejamos así ok muy importante ahí que eliminemos todas esas catapultas que nos sobran para seguir a ver cuántos aceleradores nos dieron nos dieron 700 o bueno 800 de 5 minutos y más recursos por ahí entonces así hemos terminado yo por aquí prácticamente que lo que hago es recolectar todas las gemas pero me voy a ir por aquí arriba chicos es una cuenta por la cual nosotros no está vale una cuenta que nosotros aprovechamos bastante bien para buscar esas t5 así que me voy a hacer falta entrar en la alianza por aquí ahora sí ya estoy ahí y me hago tp chicos un poquito más arriba no entonces ya estamos prácticamente que listos por aquí y empezamos a recolectar algunas gemas que veamos por ahí porque si nos ponemos a ver el ap ya me lo he gastado todo ya éste no hay nada por ahí que nosotros podamos estar teniendo para aprovecharlo con esta cuenta con esas marchas lo importante ahorita chicos es la recolección de gemas que vayamos a tener con esta cuenta ok sobre todo para seguir comprando cada acelerador cada cuestión que vayamos a tener ahí con la tienda de la esmeralda con la tienda vi ahí también compramos muchos muchos aceleradores muchos ítems ahí vamos aprovechando entonces es algo que tenemos que tener siempre ahí presente entonces a ver busquemos si hay algunas gemas por aquí que podamos aprovechar en estos lados para mandar nuestras tropas creo que no hay más por aquí por acá parece que tampoco y bueno nos faltaría mandar a tres marchas no dos si dos marchas nada más aquí no hay más nada por aquí por aquí no hay nada bueno por aquí hay una de 10 de 10 gemas y bueno les cuento chico les cuento ayer fíjense teníamos ahorita 34 millones con eliminación de catapultas ahora tenemos mucho menos eso está bien hemos bajado el poder del reino eso es una de las prioridades que tenemos que tener así que miren los recursos que tenemos que gastar aquí 18 millones y 14 millones y prácticamente chicos va a tener que ser así para que estemos ahí esté poniendo de una vez esas mejoras ok entonces bien hemos eliminado catapultas hemos puesto a recuperarnos las otras tropas que están ahí y prácticamente chicos que así sigue cada una de las movidas que estamos teniendo que necesitamos recursos nuestra cuenta principal para la guerra estamos haciendo nosotros seguimos haciendo los eventos las mejoras ayer hemos terminado de hacer el muro hemos terminado de hacer también el hospital ahora pusimos hacer el depósito también pusimos hacer una mejora por aquí en la tecnología militar de los cuerpos médicos y ya chicos estas serían prácticamente que las últimas mejoras no podría yo acelerar mucho aquí porque si si nos estancamos si ya no podemos mejorar hasta que terminemos esta torre vigilancia nos estaríamos perdiendo días y días por ahí entonces ya no podemos tenemos que poner un stop para seguir mejorando entonces ahí nos quedamos hasta que consigamos esas 2500 o 2400 flechitas de resistencia que poco a poco nosotros vamos a estar obteniendo con cada uno de los eventos de misiones entonces muy importante chicos que sigamos ahí recolectando entonces hemos hecho los jefes cargo ya bueno lo hemos hecho juntamente con nuestra cuenta nuestra cuenta principal y fíjense cómo nos ha salido por aquí el reto no nos han dado cabeza pero nos han dado tres por cuatro horas que serían 12 horas también nos han dado un plano de equipamiento de humildad de cargo a tres estrellitas estarla y recursos a ver veamos aquí la segunda está si nos dio dos cabezas legendarias 15 horas esto en vez de darnos flecha resistencia nos dieron para mejorar el castillo que lo tenemos al máximo totalmente fail y prácticamente que a nuestra cuenta principal si le dieron está 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 bueno aquí no en la otra si le dieron esa flecha resistencia cosa que nosotros estábamos ahí buscando en nuestra cuenta miren aquí nos dieron a nuestra cuenta principal nos dieron 20 flechas resistencia cosa que lo estamos buscando aquí y fíjense hay 15 horas 200 gemas también nos han dado por ahí nos han beneficiado y también por aquí nos han dado tres horas con algunos xp no también que tenemos aquí para ir aprovechando entonces este bueno en la tabla también tenemos algunas cositas aquí que podemos aprovechar esas estrellas estarla y perfecto vale un ragnar por ahí 10 cabezas de ragnar que nos van a servir para el evento de gloria pasada para ponerle por ahí un avance a esas a esas misiones ese evento muy importante y bueno seguimos aquí chicos miren la llavecita que tenemos por aquí también ahí está plano de báculo perdido y chicos prácticamente que nos están dando muchas muchas recompensas por ahí entonces ya lo que nos faltaría es mejorar este depósito para estar listos prácticamente sin ninguna otra construcción ya no nos quedaría chicos hasta que completemos esta torre de vigilancia después de completemos esta torre de vigilancia ya podríamos construir la academia que sería lo último ya que se tendría que construir aquí ok es lo último la última construcción que tendríamos nosotros aquí pendiente entonces y bueno ya prácticamente que nos faltan esos dos edificios torre vigilancia a bueno el que termine el depósito y la academia ok los últimos tres construcciones que tengamos y después de eso ya tendríamos el camino libre para terminar de poner estos a nivel 10 estos a nivel 10 van a ser una locura porque nos van a pedir muchos recursos muchos aceleradores muchos días por cierto con esos aceleradores vamos a tener que esperarnos mucho mucho más entonces aquí estamos como para hacer algo estamos mejorando el foro estatal la verdad es que no es algo tan importante mejorar el foro estatal porque sencillamente las probabilidades son prácticamente las mismas que si tuviéramos de nivel 25 con una de nivel 20 así que el foro estatal no es algo que necesite nuestra más extrema rapidez ok eso puede ir tranquilito a ir subiendo poquito a poco entonces bueno el evento de movilización de la alianza lo estamos avanzando el gobernador más fuerte ahí ha terminado el jefe caro lo hemos terminado completamente a nivel más alto a nivel 5 más que gemas nada no lo pudimos aprovechar lástima que no pudimos aprovechar el evento qué más gran premio mundial desde los cimientos esto prácticamente chicos aquí no podemos subir mucho poder es muy importante que no subamos mucho poder aquí porque estamos ya entrando al emparejamiento y vamos a tratar chicos de darle con todo entonces civilización expansiva por aquí vale esto nos faltan 2000 que vamos a mejorar esto y creo que lo conseguimos ok ahí lo conseguimos esas tres por ahí entonces vale buscamos esos pequeños beneficios que tenemos por aquí a ver ok y chicos ya está listo creo que está listo a ver vamos a ver el evento si 10 mil que son el puntaje que tenemos que hacer ahí vale se vino el evento de estación mensajería se nos trajo 60 por ciento por seis pues un poquito caro la verdad un poquito caro pero lo compramos igualito vamos a comprarlo aquí compramos esto con recursos vamos a comprarlo por aquí por aquí esto pues nada aunque bueno deberíamos comprarlo si deberíamos comprarlo porque eso no son no nos quitan tanto a ver la siguiente nada chicos nada bueno por aquí para comprar ni siquiera con gemas así que malísimo malísimo pero bueno el avance hoy ha sido más o menos no hemos tenido eventos equipos como para hacer así rápidos así que son eventos más de que se tienen que hacer en grupo entonces ya como el cargo a jefes cargo a todo esto entonces bueno me parece que aquí en el más que gemas nos van a dar tres horas y terminamos esto no y creo que tengo 800 más 600 serían mil 300 sí creo que no llegamos 1300 si no llegamos entonces prácticamente chicos vamos a tener que no yo creo que sí a ver 700 y 800 vamos a tener que sí creo que si llegamos así que vamos a gastar esto en que lo gastamos no tenemos algo en que gastar lamentablemente vamos a tener que meter por aquí y ver que podemos comprar aquí ahí en serio no se me vino nada 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 bueno por aquí chicos increíble para gastar con gemas no se nos vino absolutamente nada nada bueno por cierto las misiones diarias como están vale me falta un poquito desafía el cañón del ocaso usa tomo del conocimiento vamos a usar estos tomos del conocimiento aquí rapidito con lojar ok para completar esta misión esto también cañón del ocaso vamos a pegarle por aquí ok vamos allá chicos hay muchas bueno hay personas que nos dicen bueno más lento más lento es fray porque prácticamente que hay personas que lo han logrado en menos de un año no entonces pues más o menos esa es la cantidad de tiempo que nosotros vamos a conseguir el castillo que hay el castillo hay personas que se tardan dos años hay personas que se tardan mucho más son muy lentos en ir subiendo entonces prácticamente un luche esto jamás le vamos a ganar no hay personas que se tardan muchísimo chico muchísimo en subir y nosotros queríamos probar en este en esta serie queríamos probar más o menos cuánto se demora una persona normal en subir por aquí no entonces prácticamente que así estamos avanzando ahorita me pone un fuerte bárbaro por aquí chico que estoy haciendo fuerte bárbaro en principal perfecto mientras seguimos por aquí eliminando más personas personas por aquí que bueno ya tuya rom pues rom ya tiene rato que no está activo no está metido en ninguna alianza pero es muy fuerte la cuenta ahí está es muy fuerte con ese alejandro que está allá atrás creo que nos nos revienta cada una de las tropas entonces a ver por aquí evil coda vale hemos ganado evil coda creo que ya no tenemos ninguna posibilidad más de seguir avanzando entonces bueno ya está listo por ahí por aquí a ver que tenemos mejora uso un objeto de mejora de recolección vale nos falta un objeto mejor de recolección así que lo ponemos para completar el evento diario ok está bien perfecto hay más recompensas más cositas por aquí cofres que vamos teniendo qué más prácticamente que ya no tenemos absolutamente nada por cierto hoy a la cero cero ya tenemos la posibilidad de comprar todos los de ocho horas pero no tenemos gemas y que vamos a tener que seguir recolectando chicos para seguir consiguiendo esas de ocho horas para avanzar un poco más en la posibilidad que tenemos aquí chicos de ir con todo ok entonces cuántos aceleradores tenemos pues aceleradores si tenemos más o menos fíjense ahí le podemos meter algunos aceleradores de investigación fíjense que no tenemos casi pero genéricos y genéricos y tenemos algo y bueno ahora en la noche a la cero cero también nos van a dar por aquí 30 horas nos van a dar dos mil gemas más muy importantes a dos mil gemas para ir comprando los aceleradores en la tienda y este conseguir más beneficio ok es muy importante que vayamos aquí dándole dándole a full y que todo esto nos salga sumamente rentable para hacer para terminar chicos ese ese edificio que tenemos aquí que es el más importante que es la academia y estamos a punto de ponerlo al 25 de buscarle esas mejoras al máximo chicos y conseguir es hasta cinco ojalá lo podemos hacer rápido que yo sé que va a ser un poquito complicado porque tenemos esas últimas mejoras que nos van a quitar muchísimos días que son brazos combinados campamento cuerpo médico escuto y acero de woods esos cinco nos van a hacer la vida imposible ahora también tenemos aquí algo muy importante en la investigación de economía economía económica vamos a tener aquí también que mejorar la academia y para esto a nivel 10 fíjense que lo que nos están pidiendo por aquí nos están pidiendo unos buenos recursos para seguir avanzando y bueno prácticamente que esto no es tan tan no 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 dura tanto no pero también van a ser unos cuantos días que nos van a hacer demorar no estas últimas cinco mejoras y también estas últimas cinco mejoras que vamos a tener aquí son las más difíciles y las que vamos a tener que buscar todos los aceleradores posible para poder estar terminando todos estos procesos que chicos me despido muchas gracias por todo seguimos recolectando aceleradores todo tipo aceleradores para poder terminar ese evento lo más pronto posible entonces lo único que nos faltaría ahorita 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 en estos eventos son conseguir las flechitas de resistencia para terminar esa torre de vigilancia y ponernos de lleno con la academia al 25 y ya ok lo único que nos faltarían son las mejoras de la academia chicos nos vemos cuídense chao chao y 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